Bueno mira, aquí vamos a presentarte el spider capó, entonces pues así viene, tú puedes ir cuadrando, mira, puedes ir cuadrando qué tecla quieres capear, el material de esto es hierro y plástico, obviamente pues hay que tener cuidado en esta parte para proteger la parte de la guitarra donde se va a colocar y listo, bueno, eso es todo, ahorita te mostramos en la guitarra cómo es. Bueno, entonces como te venía diciendo, este spider capó lo que hace es capear cada cuerda de forma individual, la que tú quieras, es compatible con guitarra, acústica, eléctrica, ukelele, mandolina, bueno pues vamos a, voy a mostrarte cómo se coloca, aquí tenemos que abrir, listo, vamos a abrir y ahí ya, entonces emparejamos de arriba y de abajo, y cuando ya esté de arriba y de abajo, lo que vamos a hacer es apretar aquí a la derecha y ahí solito va ajustando, y entonces ya después de que ya esté colocado, lo único que tienes que hacer es, lo vas a colocar en la cuerda que quieras, que quieras capear, por ejemplo en este, te vamos a mostrar imágenes de personas profesionales. Y bueno, eso es todo, cualquier duda igual nos puedes escribir a nuestras redes sociales o a nuestro whatsapp.